¿Qué es el ciclo lectivo en los próximos días? Arranca el ciclo lectivo en los próximos días y estamos repasando en distintas áreas del gobierno provincial en qué situación está la provincia de Misiones en el nivel de Ministerio de Educación, Parque del Conocimiento y así en cada uno de los niveles ahora es con el titular del Instituto de Previsión Social, el doctor Carlos Arza, a quien saludamos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia Marcelo, gracias. Estaba leyendo en estos días que el Instituto de Previsión Social, ya es el tercer año, entrega kits escolares a sus afiliados y me interesa indagar un poco la política, más allá de la obra social y la atención médica, este otro costado social que tiene el IPS. Sí, tal cual. Es así, nosotros a nuestros 205.000 afiliados que tenemos hoy lo vemos como una persona biopsicosocial. Entonces, la contención no es solo en salud, sino tiene que ser una contención social porque termina siendo salud la contención social. Y bajo esta metodología, a partir de mañana, van a estar en las 63 delegaciones de toda la provincia, incluyendo acá en Posadas, la entrega de kits de útiles escolares. Este es el tercer año consecutivo que entregamos. Y en este caso está dirigido a una población de menores recursos, aquellos afiliados que tienen un sueldo de 12.000 pesos o menos, con hijos en edad escolar, porque se van a dar kits para nivel inicial, primario y secundario, que más o menos tenemos la cifra de que casi son 10.000 afiliados en estas condiciones. También aquellos que tienen afiliados con hijos con discapacidad, sin, digamos, haber, no interesa. Y también en esto somos inclusivos. Yo siempre le digo a los delegados, si viene alguien con un recibo de 10.000, perdón, de 12.150 pesos, se le da. Está claro que no le alcanza. No, no, seguro. La idea es buscar la población más vulnerable. En eso siempre yo repito las palabras del gobernador que dice, el mejor lugar de la plata del Estado es en el bolsillo de lo que más necesitan. Y en este caso nuestros afiliados de esta franja de sueldo, es una ayuda con un kit escolar que es básico, con elementos básicos para estos tres niveles, que por ahí no va a alcanzar todo el año. Pero para empezar el año, va a guardar la mochila. ¿Para 10.000 chicos? Sí, son 10.000 hijos afiliados. 10.000 hijos afiliados en toda la provincia. En toda la provincia. Vamos a recorrer toda la provincia. Incluso algunos vamos a hacer una entrega simbólica. Yo voy a ir por ahí. Voy a preguntar lo que es obvio, pero que usted quizá tenga más precisión en este contacto con los afiliados, que es cómo está impactando la crisis en ese sector. Mira, la crisis en nuestra obra social es un impacto, yo te diría, más por la dolarización. Nuestro gran problema... Pero estoy hablando del afiliado. ¿A el afiliado? Después voy a ir al organismo. ¿A el afiliado, a ese que tiene que ir a comprar? No, no, obvio, obvio. Cuando vos tenés un índice inflacionario, como tuvimos en el 2018, y lees en los diarios que los útiles escolares han aumentado en forma exponencial, entonces tenemos contención social para este tipo de afiliados. Yo creo que afecta, pero lo que le afecta a nuestros afiliados es la economía, la economía del mercado. A eso voy. Es la economía del mercado. ¿Siente usted la demanda, digamos, del afiliado pidiendo ayuda? Sí, sin duda, sin duda. Nosotros no perdemos el rumbo, porque nuestra necesidad del afiliado principal es la salud. La salud, la obra social. Sin duda, la obra social, la salud, en eso hemos avanzado mucho. Nosotros en el 2018, Marcelo, y esto es muy importante de contar, hemos reforzado muchísimo lo que es la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud es la consulta médica. Y la consulta médica es donde, es lo que yo digo, la trinchera, donde se cura, donde se previene, donde se evita las consecuencias de las enfermedades, y hemos aumentado exponencialmente, para darte números. Cuando tomamos la gestión, teníamos 41.000 consultas mensuales de médico cabecera, con el nuevo plan, que el afiliado no tiene que pagar con seguro ni pasar por la agregación, simplemente imprime su orden, su receta convalidada, subimos a 68.000, a 67.000, a 68.000 consultas mensuales. También, con el sistema nuevo de médico especialista, que no tiene que pasar por otro lugar que no sea la derivación del médico de cabecera, va directamente a pagar la orden con un conseguro de 20 pesos, nada más que eso, no lo subimos al conseguro, y va directamente al médico especialista, subimos de 21.000 a 22.000 consultas mensuales, a 27.000 consultas. Pero lo bueno de esto, es que esto no se tradujo en un aumento proporcional en lo que sigue a la atención primaria, que es el número de prácticas, aumentamos un 8%, muy poquito, muy poquito, el número de estudios radiológicos, un 9%, y un 4% aumentamos la internación. O sea, contuvimos al afiliado, en la primera línea de atención, donde realmente uno tiene un sistema de salud coherente, como es el nuestro, tiene que contener al afiliado en ese lugar. Y que, digamos, es la tendencia internacional, que Misiones hace años abrazó, y que de algún modo la situación de crisis, y del gobierno nacional en este caso, fue dejando de lado como política, porque hay varios médicos que se han quedado sin el contrato nacional en su momento, que la provincia absorbió. Yo, sí, mirá, eso es lo que yo siempre digo, yo antes de ser funcionario, y haber ejercido en distintos lugares del mundo, porque lo he hecho, yo siempre a la distancia, y después, antes de asumir una función pública, siempre fui un admirador de la política de salud pública a la provincia, desde el gobierno de la renovación. No es solo una cuestión de crear hospitales, sino de tener planes. El gobernador anunció el año pasado, que la provincia ha inaugurado cinco hospitales de primer nivel. Yo no sé si hay una provincia en el país que haya inaugurado. Como vos decís, absorbió planes nacionales que han dejado al misionero sin medicamentos, sin atención médica. ¿Y por qué lo hizo? Porque son misioneros. Porque independientemente que estaban beneficiados por planes nacionales, el gobernador, digamos, benefició a los misioneros. Y esto sigue así, no solo en la salud, sino en otros órdenes. Y realmente, esto, en la obra social provincial, nosotros también tenemos esa tendencia de tener un servicio, no un negocio. ¿Y qué piensa, en este caso, de la política nacional que ha hecho este cambio, por ejemplo, no? Abandonar estos contratos con los médicos. Y bueno, seguro. Si vos, nada más que institucionalizás la cosa, rebajar una categoría de ministerio a una subsecretaría, ya te imaginarás el presupuesto que puede tener uno u otro organismo. Y si eso, le agregás la caída de estos planes nacionales que benefician. Y en esto hay que ser muy coherente, porque no solo se perjudica quien recibe, sino quien da. Han dejado médicos sin sueldo, han dejado profesionales sin sueldo. Entonces, y esto genera también una demanda de estos médicos que van a buscar otras cosas, de estos profesionales. Y que tienen oferta hoy en otros países. Brasil, por ejemplo, está haciendo una convocatoria internacional para aumentar su plantel médico. Claro, por eso te digo que no es una cuestión solo del beneficiario, sino el prestador. El profesional que el Estado o que la Argentina ha preparado, digamos. Claro, claro. Mirá, yo vengo al palomédico y nosotros tenemos una profesión en la cual muchas veces tenemos que tener un trabajo en el Estado porque a veces la parte privada no llegás. No llegás porque la cosa está difícil. Y bueno, si tenés una ayuda de un puesto, de un plan, de un trabajo extra, bienvenido sea. Para nosotros, los profesionales, estoy hablando de todos los profesionales de salud, que cuando tenemos un trabajo seguro, que tenemos un sueldo, nos beneficia muchísimo, muchísimo. Arce, ¿y cómo está el IPS con respecto a las otras provincias? Digamos, porque uno en algún momento tiene que tener un parámetro. Este tipo de atención, ¿se dan otras provincias? No, seguro. Mirá, Misiones, lo que charlábamos es una isla en este aspecto. Yo estoy, como presidente del IPS, formo parte de una entidad que se llama COSPRA, que es la Confederación Argentina de Seguridad y Servicios Sociales del país. Y siempre me dicen que es una isla. Te nombro un par de cosas, nada más. Nosotros cubrimos medicamentos oncológicos 100%. Tratamiento oncológico 100%. Y esto no es atacar a las prepagas, pero a veces vos te enterás la letra chica de las prepagas cuando te pasa algo grave. El IPS no tiene letra chica. El IPS cubre totalmente. Y lamentablemente, por ahí hay gente que critica, pero cuando tenés alguna enfermedad grave, ahí decís, valorás. Te das cuenta el valor del IPS. Nosotros cubrimos prótesis importadas. Hasta prepagas nos cobren prótesis importadas. Te estoy hablando de 100.000 de pesos. Nosotros cubrimos medicaciones de enfermedades poco frecuentes, que nos genera una inversión de más de un millón y pico de pesos por un afiliado. Y lo cubrimos totalmente. Nosotros hoy tenemos una consulta del médico especialista que es la más alta de todo el norte argentino. ¿Está? Hemos logrado, gracias a un apoyo del gobernador, que hoy, y pagamos en tiempo y forma. O sea, que el médico misionero, por la misma consulta acá o en el norte, en cualquier parte, cobra más que en otros lados. Digamos, por la consulta. Casi el doble. Casi el doble. Casi el doble. Casi el doble. O sea que antes... Estamos hablando corriente, Chaco, Formosa. Antes ese parámetro se hacía exclusivamente con el sur y misionero estaba muy, muy relegado. Claro, claro, pero el sur tiene otra realidad. El sur lo que te ofrece son puestos públicos con ese tipo de sueldos. Pero acá en el NEA... Acá en el NEA somos la obra social que mejor paga de las provinciales a sus prestadores. Bueno, y con respecto a las otras, esto es lo que le dicen incluso sus colegas de otras partes del país. De la cobertura que dan. Esta cobertura no la hacen en otros lugares. No, no, seguro. Lo que pasa es que nosotros tenemos por ley nacional un programa médico obligatorio que es el PMO. Nosotros superamos totalmente porque cuando hay una indicación médica y tenemos que cubrir una medicación nos excedemos de la reglamentación. Directamente pensamos en la filiado y cubrimos más. Para que vos tengas una idea, ¿sabés cómo es la cobertura hoy de medicamentos en el IPS? Se basa en el PMO. Lo que excede el PMO tiene una auditoría farmacológica, una auditoría médica y ¿sabés qué es lo que la tercera auditoría la hago yo mismo? ¿Sabés con qué? ¿Con qué? Con el recibo de sueldo. ¿Cómo? Claro. Porque si vos tenés una medicación que vale 15 mil pesos y la afiliado gana 12 mil pesos, ¿cómo no le vamos a vivir al 100%? Ahora, si yo tengo un afiliado que viene y está fuera del PMO que es una medicación de 3 mil pesos y gana 75 mil pesos, ya sé qué hacer. No, claro. Entonces, no solo es ser riguroso científicamente con las auditorías, sino darle un contenido social. Científico, administrativo, pero además el costado humano y el costado social es el que se mira. Yo no abandono el corazón de médico, Marcelo. Bueno, además le quiero preguntar otra cosa. ¿Estuvieron entregando kits alimentarios? Sí, estuvimos entregando módulos alimentarios. Módulos alimentarios. Sí, en una entrevista que tuvimos con el ingeniero, nuestro conductor, me comentó que teníamos que hacer algo más por nuestro afiliado pasivo con una realidad muy dura. Entonces, hicimos un plan que se llama Nutrificarte, que es un plan de educación alimentaria. Recorrimos tres veces 27 delegaciones en toda la provincia junto con tres nutricionistas y los delegados de nuestra obra social entregando y educando a la gente como tiene que alimentarse. recorrimos 2.470 afiliados en toda la provincia según una población objetivo de 3.397 y en esto detectamos ciertos hábitos alimentarios por ahí que parece ser costumbre en el misionero. Por ejemplo, detectamos 91% entre sobrepeso y obesidad. 76% sobrepeso y 15% obesidad. detectamos un 82% de pacientes hipertensos que algún episodio de hipertensión han tenido. Detectamos 72% que algún tipo de diabetes hubiesen tenido. En ese universo de afiliados pasivos con sueldo mínimo. ¿Y a qué atribuye? Mal hábito. Es decir, esto se atribuye muy fácil a un desbalance calórico en lo que ingreso y en lo que gasto. Mala alimentación y poco derroche energético. Exactamente. Nada o poca actividad física. Entonces, ahora, en estos nuevos meses, queremos modificar un poquito eso. Ya vamos a agregar profesores de educación física junto con un misionista. Vamos a ir a atacar un poco para ver si podemos modificar el mal hábito que tiene nuestro misionero. En este caso, un universo de 2400 y 6 afiliados, pero yo creo que es un reflejo de lo que, por ejemplo, en el Nordeste, es donde más sobrepeso tuvimos. ¿Qué tiene que ver la influencia brasilera de la comida? De la comida. Claro, de la comida. La feijoada. La feijoada brasilera que entró a nuestra frontera. Tal cual, vos le preguntás qué comen, encima, a veces no toman líquido, pasan periodos de ayuno muy largos, un mal aprendizaje alimentario. Entonces, uno de los objetivos nuestros ahora es tratar de modificar en base a la información. Pero además, todo esto estaba pensando, finalmente, contribuye, si esa persona mejora su estado de salud, a bajar el gasto de la persona y del propio instituto. Sin duda, la prevención es la mejor inversión en la salud. Sin duda. nosotros tenemos muchos planes de prevención, pero cuando uno toca el hábito, cuando vos ves cualquier factor de riesgo, desde el cáncer hasta el infarto, cualquiera, el peso y la actividad física tiene siempre que ver. Arce, en materia de atención médica, está haciendo un resumen de lo que usted dice, ¿no? Sí. Es la provincia y el instituto que mejor paga casi el doble que el resto de las provincias a los médicos. Para la consulta y los medicamentos por encima del PMO, con kit educativo en el programa social, con kit alimentario o módulo alimentario para la zona más carenciada. Es decir, realmente, un cambio de perfil y un trabajo del instituto que usted mismo dice no se repite en otras provincias. ¿Cuál es el desafío para este año con todo este contexto? El desafío siempre es seguir atendiendo la demanda del afiliado. Nosotros somos muy dinámicos en esto porque no está todo lo que vos nombraste no quiere decir que cubrimos la total necesidad del afiliado. Nosotros tenemos cinco canales de comunicación del afiliado que es lo presencial, las redes sociales, la página web, el 0800 y los buzones de quejas caen en toda la provincia y yo creo que nosotros tenemos que ser muy dinámicos en seguir a la necesidad del afiliado, no tener dogmas, no tener dogmas porque el error es cuando vos querés que tenés razón en un dogma, sino ser muy dinámico a la necesidad del afiliado y seguimos en comunicación del afiliado. Yo leo todas las quejas por redes sociales, entiendo las quejas, leo las... ¿Y cuál es la principal? La principal hasta este momento era el cobro de plus. El cobro de plus. Tenemos tres quejas muy reiteradas del afiliado. Una era la demanda contenida. La demanda contenida era cuando el IPS era una mala palabra para sacar turno. Claro. Eso modificamos. Tal es así que de 100 comunicaciones que teníamos con el afiliado a través de todos estos cinco canales, el 40% era por motivos prestacionales. Hoy es el 8%. Bajamos. Bajó. Bajamos. La demanda... Se lo atiende mejor. Más rápido. Gracias al apoyo del gobernador hemos dignificado la consulta médica. Entonces, ahora pedimos que el afiliado a partir de marzo que vamos a dignificar bien la consulta médica, pedimos que el afiliado se comunique y denuncie el plus. Pero, ¿por qué? Porque el afiliado se queja. Pero, ¿qué yo necesitamos en la obra social? La denuncia. La denuncia. No que se queje en las redes. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Y con quién fue? El afiliado, el prestador no se va a enterar quién fue el afiliado que denunció. Pero nosotros tenemos un sistema con validación que sabemos si eso es cierto o no. Sabemos porque en la presentación de orden de médicos sabemos en qué lugar fue, en qué hora fue, quién la atendió. Y si nosotros corroboramos, siempre el diálogo es el inicio, Marcelo. Llamamos al prestador y le advertimos. La segunda vez ya pasa a ser algo mayor. ¿En todo este tiempo tuvo que dar de baja a prestadores? No. No. Hasta ahora siempre el diálogo. El diálogo. El diálogo. Creo que nuestra provincia no solo ha desdoblado las elecciones sino ha desdoblado las acciones. Nuestro misionerismo se distingue muchísimo de lo que es el... Se hace diferencia de la fecha nacional y de la política nacional. De la política nacional. Yo siempre digo el puerto mira al puerto. Entonces, y nosotros miramos al misionero. Nosotros tenemos un movimiento que siempre miró al misionero. Entonces, creo que la gente entiende ese mensaje. Creo que los que estamos en la función pública tenemos que regular nuestro trabajo y ejercer la función pública lo mejor posible. Y como dice nuestro gobernador, cerca a la gente, escuchando a la gente, viendo a la gente, tratando de resolver los problemas de la gente dentro del contexto que nos dice él, la cosa está muy difícil, no está fácil, pero tratamos de resolver con lo que poco que podemos los problemas nosotros misioneros.